Uno de los grandes debates dentro de wrestling son las predicciones de las futuras estrellas de cada compañía, una de ellas siendo las caras de WWE en un futuro evidentemente. Hemos visto luchadores como Hulk Hogan, John Cena y Roman Reigns cargar en sus hombros a la empresa del Sr. McMahon, pero actualmente sale de una de las posibles caras de WWE en un futuro, siendo el joven de 24 años de Atlanta, Austin Theory. Sean bienvenidos a Pro Wrestling Network, mi nombre es Quagga y junto con Lalo les hablaremos sobre el debate de Austin Theory como la posible cara de WWE. Recuerda suscribirte para no perderte de nuestro contenido. Y ahora sí, comencemos. Bueno, últimamente se ha mencionado todo lo que está pasando para Wrestling Mania, todas las rivalidades que se hicieron y todas las cosas que nos vienen para este Wrestling Mania. Pero hay una cuestión en sí de lo que nos van a dar y es lo que es Pat McAfee con Austin Theory. Ya que podemos decir que Austin Theory ha tenido, digamos en sí, un muy buen desarrollo en estos últimos meses. Después del draft que fue, creo que fue en septiembre o en octubre, ha demostrado muchísimas cosas, no solo con su gran personaje, sino también dentro del ring con luchas como con Finn Balor y AJ Styles. Pues, se ha demostrado que, por ejemplo, los elementos varios que tiene con Vince McMahon es de que le tiene bastante fe a Austin Theory. Pues, diciéndole que tiene un gran futuro, que es su protegido y es más, dándole esa lucha con Pat McAfee mano a mano en WrestleMania. Pues, se nota que sí le tiene grandes planes a Austin Theory en un futuro. Yo diría que, no sé, bueno, mucha gente ha dicho que sería como el próximo John Cena y yo estoy de ese acuerdo. Me parece más como un siguiente Randy Orton, así como que el top heel de la empresa, por así decirlo. Porque, en mi opinión, yo veo más a Austin Theory como un heel, así un heel presumido, arrogante, que como un babyface, así, tipo John Cena. O a lo mejor, quién sabe, podrían evolucionar su personaje o sus habilidades dentro de un futuro. Yo tengo opiniones mixtas, debido a que se sabe que Austin Theory, hasta él mismo lo ha dicho, que es gran fanático de lo que es John Cena y Randy Orton. Así que, por mi cuenta, podría decir que incluso puede funcionar tanto como Face o como heel. Porque, básicamente, lo que hemos visto dentro de lo que es la escena independiente, hablando de The Evolve y The Crash, también lo hemos visto en su faceta de NXT, en el que, simplemente, cualquier tipo de personaje que le han dado ha sido bastante bueno. En el sentido de que le han dado a una persona arrogante, que se cree mucho, que se cree, básicamente, el mejor luchador del mundo. O incluso el protegido de Gargano, que fue, básicamente, lo que ahorita estamos viendo. Una persona que es algo despistada, pero, la verdad, aparte de que es muy buena en el ring, hace muy bien su rol de su personaje. Sobre todo, lo que ha mostrado con Vince McMahon. Ya que, tal vez mucha gente esté en desacuerdo conmigo, pero podemos decir que, después de tantos personajes que nos han dado dentro de NXT, Vince McMahon, por fin, ha encontrado a alguna persona que, básicamente, puede ser el sucesor de todas las caras que hemos tenido. Incluso ahorita mencionando a Roman Reigns. Ya que, esta persona, como les digo, tiene el paquete completo. Sí, tiene un muy buen físico, sin sonar pervertido. Tiene buen micrófono, está en teoría. Y es bueno en el ring, la verdad. Ha demostrado su talento en Evolve, en NXT, y ahora en Raw. Que, probablemente, es la lucha más entretenida dentro del show semanal de WWE. Y, pues, como tú dijiste, o sea, siento que, ahorita, en su etapa, digamos, novato dentro de WWE. Obviamente no es un novato. Se puede ver que, pues, gente ya establecida dentro de la marca, como es Johnny Gargano o Vince McMahon aquí en el main roster, Pues, le ha ayudado poco a poco para establecerse dentro del colectivo del público casual, ¿no? Que busca WWE. Y, pues, posicionar a Austin Theory en un lugar, pues, ya fijo dentro del roster de, ya sea de Raw o de SmackDown. Entonces, sí le veo un gran futuro a Austin Theory, pero, pues, ahí sí necesitamos que Vince McMahon, pues, no sea... Que Vince McMahon se fije que tiene una mina de oro con Austin Theory, ¿no? Y que no sea su juguetito de varias semanas o de meses, como lo fue en el caso de varias superestrellas, como Karrion Kross o Kid Lee, por mencionar algunos. De hecho, quería mencionar tal cual ese punto, en el sentido de que hemos visto muchas personas pasar de NXT al main roster en sí, De que no les han dado tal cual lo que es como un buen desarrollo. Sobre todo de que algunas semanas vemos que, este, están teniendo un muy buen desarrollo, en el sentido de las luchas, de las rivalidades que les dan, Pero justamente en semanas después vemos que los despidan o algo. Lo vemos, en su caso, con Karrion Kross y Kid Lee, que al principio se miraban muy, muy imponentes al momento de que iban al cuadrilátero o incluso las rivalidades que tenían. Pero este caso con Austin Theory es diferente, ya que podemos decir que, aunque algunas veces ha estado ausente en la semana, Lo hemos visto desarrollarse incluso con las cosas que hace con Vince McMahon y con las cosas que hace dentro del ring. Porque incluso podemos mencionar que nos ha dado de las mejores luchas de lo que es Raw en los últimos meses. Pero básicamente yo veo algo distinto en Austin Theory que Kid Lee y Karrion Kross no tenían. Por ejemplo, yo siento que sí están buqueando o fogeando a Austin Theory a fuego lento. Primero lo establecen como que el acayo de Vince McMahon o como el protegido de Vince McMahon. Y yo creo que va a avanzar poco a poco esto. No es como un Kid Lee o un Karrion Kross en donde ya te lo impulsaban inmediatamente. Como que la gente, pues digamos, el público casual de WWE, como que se llegaba a un punto de hartazgo con cierto luchador. En cambio aquí como que lo han establecido poco a poco, ¿no? O sea, no se siente forzado, no se siente antinatural. Yo creo que se siente más condensado, por así decirlo. Y también pues le ha dado luchas titulares, las ha perdido ya sea por descalificación o por cuenta de tres o por alguna trampa. Pero igual, o sea, es como un fogeo lento esos típicos en Japón en donde pues está un novato, está perdiendo todas sus luchas. Y ya después poco a poco la regresa con victorias, ¿no? Yo siento que es más o menos Austin Theory así. Y pues viéndolo como es ese caso, yo pues esperemos que tenga varios títulos en su poder. No se le vería mal un campeonato de los Estados Unidos ahorita actualmente. Y pues probablemente esperemos verlo, qué sé yo, tres años, cuatro como campeón ya mundial. O ganador del Royal Rumble. Y pues, ¿por qué no protagonizarlo de WrestleMania? Pero eso, el tiempo lo dirá. Sí, de hecho mencionabas lo del campeonato de los Estados Unidos. Yo estoy de acuerdo contigo, ya que básicamente él mismo lo ha dicho, como te lo he dicho. Pues básicamente él es una persona que admira demasiado a lo que es John Cena. Entonces, siendo su primer campeonato dentro del main roster, siendo el campeonato de los Estados Unidos. Y sobre todo de que tenga buenas defensas y todo. La verdad, ayudaría muchísimo su carrera. Por como te digo, algunas simulitudes que tiene con Randy Orton y John Cena. Que le podrían ayudar a despegar. Para, no sé, como tú dijiste, pues esterilizar a un WrestleMania. Ganar varios campeonatos. Pero pues, este caso lo veo bastante diferente. Sí, qué bueno que agarraste el caso de John Cena. Por ejemplo, John Cena en su personaje de rapero. Era así de que no lo veías como face. O sea, no veías a John Cena en ese lapso de tiempo como un face. Así totalmente. Y pues bueno, el tiempo nos cayó, ¿no? Este, se volvió posiblemente el mejor ahí es que WWE haya tenido en su historia. Superando a Hulk Hogan y a Stone Cold, definitivo. Él estuvo en cada show posible. En su época en donde, pues, él dominaba la escena titular. Ya sea en el campeonato mundial pesado. O el campeonato de la WWE. Y pues esperemos que Austin Theory tenga esa evolución. Ahorita yo no lo veo como face, así tipo John Cena. Pero pues como dije al inicio. Sí, sí, sí puedo. Sí, sí se puede evolucionar de esto, ¿no? O sea, sí lo puedo ver como face. Pero eso, pues como siempre estamos diciendo aquí. El tiempo lo diera. Hay que mencionar que, pues como en WWE. No mencionan tanto el sentido de que importa tanto mucho. Lo que son las victorias y las derrotas. Lo que importa ahorita es el desarrollo que tienen sus personajes. Así que este es un claro ejemplo que en realidad sí han estado haciendo cosas con él. Así que le veo un gran, gran, gran futuro. También en el sentido de que. Aparte de personas que hemos mencionado. Como Karrion Kross y Kid Lee. Que fueron casos totalmente diferentes. Yo veo muy comprometido a Austin Theory con hacer esto. Ya que en varias entrevistas ha mencionado él mismo. Que su gran logro era querer llegar a WWE. Y lo está logrando. Lo está logrando, pero a fuego lento. Pero pues sí. Tiene 24 años y la verdad le falta muchísimo. Sí, es muy joven. O sea, tiene una gran carrera por delante. Igual ya tiene una gran carrera detrás de él. O sea, su etapa en Ebol como campeón mundial. En donde, pues yo creo que demostró el potencial. Como yo dije, o sea. Puede ser el siguiente a Randy Orton así. Con ese ejemplo que le doy. Su reinado con el campeonato mundial de Ebol. En donde fue un heel despiadado. Fue un heel despiadado y presumido y arrogante. Yo creo que esa faceta le calza más a Austin Theory, en mi opinión. Y pues yo lo veo siendo así. O sea, como dije. Un estilo Randy Orton así. De que a lo mejor hace su propio stable. Qué sé yo. Y gana el título de WWE. Y tiene una manager mujer. Y pues obviamente para resaltar más. El gran físico que tiene Austin Theory sobre todo. Porque pues igual a Vince dirán que le gustan mucho los tipos fuertes o mamados. Válgase la redundancia. Pero pues Austin Theory pues tiene talento. Eso sí. Eso sí. Es una gran diferencia entre todos los digamos ultramamados que Vince McMahon ha seleccionado. Como darles un gran push al inicio de los 2000. Austin Theory sí tiene un gran talento por delante. Y es muy joven. Sobre todo esas son las dos más grandes diferencias que le veo. A esos intentos fallidos de caras principales que tuvo Vince. Como Matt Morgan, Nathan Jones, Luther Reigns, etcétera, etcétera, etcétera. Y también aparte de Evolve mencionar el gran paso que tuvo Andacrash aquí en México. Ya que hasta fue campeón mundial. Incluso en los mismos días que era campeón de Evolve. Que por cierto también pueden revisar ese video dentro de Pro Wrestling Network. Pues mira, yo no creo, mira, a lo mejor vamos a, voy a fantasear un poquito aquí. Como yo en Cena yo creo que ya está, ya dedicado a otras cosas en Hollywood y demás cosas. Pues yo, yo probablemente ya para que da el salto así como que ya es una cara seria. Yo creo que le darían una, le podrían dar una futura rivalidad con Randy Orton. Ya que pues Randy Orton ya dijo que le queda poco, un poco tiempo de, como luchador activo. No estaría mal que le pasara la antorcha a Austin Theory, ¿no? ¿No crees juego o otro, digamos, otro fantasy bokeh? Como lo que lo mencionas porque cuando se fue introduciendo otra vez al main roster. No su primer paso que fue dentro de la pandemia, sino el que está ahorita. Se ha visto que justamente al principio que en realidad era como un tipo no asesino de leyendas como lo fue Randy Orton. Pero poco a poco fue yendo contra otros luchadores que pues ya son algo veteranos. Primero lo, creo que primero fue Jeff Hardy y luego fue Jay Stiles. Y poco a poco lo han estado fogueando para que pues básicamente esté yendo con ellos. Creo que también lo hizo con Rey Misterio. A tal grado que estoy diciendo de que pues ya se está desarrollando dentro contra... Se está desarrollando con estas leyendas, esos íconos dentro de WWE. Que básicamente le está ayudando, como tú dices. Pues que una rivalidad de... Una rivalidad con Randy Orton en el futuro. O incluso que yo siempre he adquirido una lucha de John Cena contra Austin Theory dentro de WrestleMania. Ya que para mí sería un gran pase de antorcha. Y algo que le ayudaría muchísimo en la carrera de Austin Theory. Igualmente, este... Pues... También igual le tenemos que agradecer un poquito. Y de hecho el mismo Theory ha dicho a Johnny Gargano, ¿no? Que dijo que lo ayudó bastante en su tiempo en NXT. Después de la... Pues... Después de lo que lo funaron, ¿no? Y estuvo inactivo por varios meses después de su fallido ingreso a Raw como parte del Stable de Seth Rollins. Que esa cosa... A ese Stable sí le veía bastante potencial. Sí le veía un gran equipo con Buddy Murphy. Sí podrían hacer bastantes cosas. Pero pues lamentablemente por el speaking out o demás factores pues eso se frenó. Y pues ahora pues este Austin Theory agradece muchísimo a Gargano, ¿no? Por ayudarlo a establecerse de nuevo en el panorama de WWE. Este... Sí. Estoy de acuerdo básicamente con lo que has mencionado. Este... También para mencionar este... Algo que la verdad admiro muchísimo a Austin Theory. Que ya lo he mencionado antes pero quiero reiterarlo. Austin Theory es una persona que básicamente le ha echado tantas ganas a todo lo que está haciendo para hacer el paquete completo. Muchos luchadores le echan ganas en lo que es en el niveling ring. O mucha gente le echa más ganas en lo que es en... En lo que es dentro de lo que es el personaje. Pero para él básicamente él tiene como que... Como lo dije el paquete completo. Ya que básicamente puede ser que es como un 4x4. Y es básicamente lo que Beast McMahon está buscando. Ya que no simplemente importa de que estés un muy buen luchador. O nomás tengas un muy buen personaje. O nomás tengas un muy buen físico. Pero básicamente él tiene estas tres características que Beast McMahon siempre quiso. Dentro de su roster. Siempre quiso una cara así. Así como lo fue John Cena y pues ahorita como lo estamos viendo con Roman Reigns. Sí, ahí está las características. Digamos que es similar. Es que tienen John Cena y Roman Reigns. Por eso a Roman Reigns lo escogió completamente como el siguiente. La siguiente ace de la empresa. Igualmente Austin Theory tiene esas características. Pero yo creo que también lo pueden defender. Digamos estos fans sangrientos de las indies. Ahí está su paso por Evole. Para que no se quejen tan de esto. Por así decirlo. Igualmente no diría que esté hecho completamente en WWE. Como el caso contrario de John Cena y Roman Reigns. Es que ambos, toda su carrera literalmente fue hecha y pura en WWE. Austin Theory pues tiene ese paso en Evole. Entonces yo creo que lo respalda bastante con la opinión de los fans. Digamos hardcore de la lucha libre. Eso lo podría ayudar bastante en un futuro. Y para pues digamos desenvolverse más. Tanto en el ring como en el micrófono o en donde sea. Dejen en los comentarios que opinan sobre Austin Theory y su lucha favorita de él. También recuerda suscribirte para no perderte nada de nuestro contenido sobre la lucha libre a nivel mundial. Deja tu like y comparte para que más gente pueda acceder a este debate. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.